Amarillo! 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 En el campo completo. Con el campo completo y todos los jugadores que nos están esperando. Cártanos,unal que te hace pitar algo de eso, un papel. Mr. Cártano! Mi fuerza de pasajero, Mi fuerza de pasajero, Con su pasión, Con su susurrón, más ahora sí, son los diこ en el giro y lloros que muéngan y también tengo que hacerlo así que es lo que... ¡Vegui, papá! ¡A buteará! 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 Sí, sí, aflojó. Sí, aflojó. Yo, ¿me cuida bien? No. Ahora, 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 ahora. Bueno, vamos a hacer esto, ¿sabes? ¿Eh? Me han acabado toda la isla, ¿no? No sé por hacer. No estoy en cuenta con lo que ya no hay en inglés. Bueno, eh, estoy aquí en Teacatomé, pero no estoy en cuenta con lo que ya no hay en inglés. Os llamo a la gente de aquí en el que había habido unas mujeres muy bonitas y unos hombres muy graciosos. Hombre, la pobre, 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 la pobre. ¿Sabes? Porque va para ustedes. Y con muchos asignos voy a estar en una alegría cercana. Somos mi primera vez que entré a la risa. Y todos los tres, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿A que no lo ha hecho otra vez? 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 ¿Una malagueña? ¿A que no lo ha hecho otra vez? 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 ¿A que no lo ha hecho otra vez?